Otra más. Acabo de ganar mi sexta sentencia contra Javier Negre. La sexta en poco más de tres años. Todo un récord judicial. Otra condena por negarse a rectificar los bulos lanzados sobre mí en el medio de desinformación que dirige y que mantiene gracias a las subvenciones de gobiernos del Partido Popular y Vox. Esta vez Negre tendrá que rectificar el bulo de que formo parte de un movimiento organizado que se dedica a cerrar cuentas de Twitter. Una leyenda urbana que lleva años difundiendo la ultraderecha y que acrecientan cada vez que la red social de Elos Max les suspende una cuenta por saltarse sus reglas. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado una sentencia de septiembre de 2022 que condenaba a Negre por una información fake lanzada en marzo de 2021. Han pasado tres años en los que ha hecho todo lo posible para no tener que publicar la rectificación del bulo. ¿Y cómo ha intentado evitarlo? Pues como mejor sabe, lanzando bulos sobre su bulo. Esta vez en los juzgados, pero no han colado. Negre recurrió a varios bulos para intentar evitar la condena, pero todos fueron rechazados en la sentencia ahora ratificada por la audiencia. Inventó que no había recibido el correo electrónico con el requerimiento de rectificación que le envié. Y también inventó que existían resoluciones judiciales que acreditan que me dedico a cerrar cuentas de Twitter. Como no tenían su poder ninguna, le dijo al juez que me obligara a entregárselas. Que le entregara algo que no existe. En su cabeza sonaba espectacular. Y tras la condena en primera instancia, presentó un recurso de apelación basado en que durante el juicio no se le había admitido un documento de enorme relevancia. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid le han recordado a Negre que intentó aportar ese documento de forma extemporánea porque no lo había hecho en su contestación a mi demanda. Pero esos mismos jueces se han tomado la molestia de revisar el documento para explicarle a Negre en la nueva sentencia que de poco le hubiera servido que se lo admitieran porque no guardaba relación ni tenía relevancia para la resolución del caso. Ahora, otra vez, Negre tiene que publicar en la página web de su medio y en sus canales en YouTube e iVox el texto de rectificación que le exigí, en este caso hace ya más de tres años. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. Gracias por ver el video.